bismillahirrahmanirrahim azubia powerbinder zoom your file class on digital open stop so isu disipulim velho zonan khen new print pulim velho print em kamsi pulim velho print da hidal fudar pati nurum velho velho gang se hodan dame velho disipule gozi colour vaadees, grasscaille vaadee black or white vaadee etc sweater mo Ш Sheriff hum vaadee injure card 1290 busaram redanta when dreams have forever santi явon sabili tega kunwaj lese s psychiatrist er la primera vez y 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 uedo ver el modelo activo y se subió de la texta y se ubicar el modelo activo y se basó el modelo activo. Después de la gente para presentar la presente, si usted lo vea en verdad, todos los textos del modelo con un primer trono y fipo, todo tiene que ver cómo está es igual para él, y si tiene un primer aftel, en otra 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 otra. pshackle da axe to save Shira harazam file to chira gale save in Send change file types ke badi yandu klik, badi chira click home ziki saf col vare aammdha ko a diskter hako, mubarak diskter hako save click ke ya bhoel no morsal hakoom dho asset puno yun save oh my god so she ship puno binady tadimulik shade pictures only badi nno save koe huza azam goza ok ya 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 un saludo presionamos y posicionamos un saludo cuando el hay un Y ahora que se hizo es una buena temporada para visitar las 5 semanas de penteconejadas. Entonces, ¿qué tal vez más? No lo sé, no lo sé, es el plan de vermas. Qué es lo que me gusta más. Es lo que siempre es algo que pese a la forma de manera de poder poner en Photoshop. Por ejemplo, si te sombras un premio y imprimidos, lo que siempre pasa a llegar a la calidad de gpg. Lo que es el plan de vermas. solamente con 25 que no le puede tener da LST y esta miranda, todos ellos oinurnos tiene dwongas en el de porcentaje marcando posts Se refiere a partir de la parte de la alcance, los autos aparecen los bordes. Ok, me clicca en esta clase global. Training new employees. Ahora niños que se pueden ver una forma de que cada una forma de de la alcance ha dicho. Dalla una alcance. Pero B, 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 B. Y el vecino que la alcance nos da. ¿Cómo están? Hoy vamos a preguntar si alguien de la pregunta, ¿Cómo se tiene la propia imagen? gestures x y i la pequeña rai click la property, la propuesta para subir la extensión de la png y la png y el 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 png el png es un tiempo no tenemos que decir png y jpng la png de la говорю que la png es cualquier png sea no se png es la la png. si no tengo su cambio de aprieta el png y el png es un poquito pero tengo que hacer con esta, vamos a ver esta la here itecta el png y el png está bien le png está bien y ya lo vamos a hacer así que ahora si te ajo ¿cómo se hace? ¿cómo se hace? como se dice? ¿cómo se hace? ahora en este slide se dice PNG y da es GPG ahora se dice DART GPG y en este sitio aquí hay un problema Entonces, la pregunta es sobre el tema de los datos de los datos de los datos. sell iyi ok Claro mal se muñe de save-cara de. Outlining, no change na pake. Da tool seleccion se. Devento dan, da aligin boh de venian to. Da yao khuchun khulaans de, da na delete kiki. Daan bhe delete ko, aan da emit kirao se. Pari yao pushu inchaala. Aagandala y y y y y y y el primer instante es el que es necesario Como si el siguiente clima, la siguiente clima es la gente y los tenemos un saludo de la cara. Entonces, si el siguiente clima es que haya una carta clima, la primera clima es que hay un saludo para hacer una carta clima. Si simplemente se clic en el siguiente clima, la segunda clima es que hay una carta en el siguiente Blanco. La primera opción es que trae el siguiente. siguiente Ahora, vamos a poner el botón en el botón. Ahora vamos a ver un vídeo para la imagen, con toda la presentación. Ahora vamos a ver si el video de la imagen lo que le permite, pero no tenemos que tener un comentario. Pero vamos a ver si el video se ha gustado, que veamos a ver si estamos en la imagen de la imagen. Si tenemos una imagen de la imagen, vamos a la imagen de la imagen de la imagen, y luego se empiecen a la imagen. ¿Soy? Casi, y nos quedemos en la imagen. Y si, 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 si. conectivo o Internet para他 y DVD de borra ya portable device te parasstell comenzar computer nma HD display qui ne se los masa timing prime demanda te lanzar manこと animalisacion delMarkado una regresa t50 rally yaorets time cinema dioo nadie energy to town pasa si Second time strategies time instantia say much later no to lung use time damit No se lesionó, no se lesionó. Así, si los tenemos tiempo, no se lesionó. Tenemos tiempo. Luego, tenemos datos. Cada día de la parte de suerte, se sentar a la parte de suerte de 15 segundos. Segunda día, que se sentar a la parte de suerte. Vamos a ver. Y luego, vamos a ver como la parte de suerte. Vamos a ver. Y tú puedes hacer un video en el vídeo Cuando te pones que en los videos como el vídeo Ya quedarse en la Tierra Cuando te pones que en el vídeo te pones como yo Así que te pones que el vídeo Y si te pones viendo este vídeo y lo tienes que preguntarte y lo tienes que poder ver y lo puedes seguir y le has que decir y 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